Un nuevo programa para ayudar a las personas a convertirse en ciudadanos ha sido creado por las bibliotecas públicas del Condado Nueces. El programa lleva el nombre Pathway to Citizenship y fue creado gracias a un subsidio de 50 mil dólares por parte de la Comisión de Archivos y Biblioteca Estatal de Texas. Bajo este, las personas interesadas en obtener la ciudadanía recibirán consultoría gratuita sobre cómo tramitar el proceso. Además, este programa se estará manejando en parte con Caridades Católicas. Y esto le puede ayudar a la gente que no tiene el dinero para poder comenzar. Nosotros ganamos esta beca de la Texas State Library and Archives Commission en Austin para ayudarle a la gente que vive aquí en el Condado de Nueces y les paga los primeros 25 pesos que se cuesta para aceptar la aplicación. Para comenzar el trámite o si tiene preguntas puede llamar a Caridades Católicas de Corpus Christi al número 361-884-0651. Y esto es diferente. Y esto es diferente. Y esto es diferente.